¡Yeah! ¡Plim, plim! Ah, ¿quieres mandar algún saludo o te van a ver por la tele? ¿A quién le quieres mandar un saludo? A papá. ¿A papá? ¿Y a mamá? Yo le mando un saludo a mi madre y a mi padre por pagar para que yo esté acá y gracias a él también, porque él también pagó para que yo esté acá. ¿A quién le quieres mandar un saludo? A ver. A mi madre y a mi hermana. Casi, casi, yo estuve casi, casi. Pero viste la que la... cuando la pisaba... ¡No la puedes pisar, loco! ¡Sí, se fue así! ¡No la pisas, porque al pisar... ¡El Rodolfo no vino! ¡Ya ha caminado! Van atrás la pelota y Lolo y te la van a sacar. ¡Vamos, vámonos! ¡No descalzate! Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. ¡Vamos, agarré! Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no puedo decir. Pero ya no me importa, porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarme desde donde estoy. Y veo... Y vuelo... Y veo... Y vuelo... El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.